Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Libra. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para ti, Libra, esta semana te dicen los ángeles que estás viviendo un crecimiento espiritual. Esta semana será de aprendizajes más que terrenales espirituales. Empezarás a darte cuenta que por medio de la oración y la meditación obtendrás paz, tranquilidad y los problemas por los cuales estés pasando se resolverán de la mejor manera. Confía en tu poder superior. No pierdas la fe. Entrégate a la espiritualidad y verás cómo todas las cuestiones mentales, espirituales y físicas se resolverán de la mejor manera, en éxito, en prosperidad, para ti y tu familia. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en la prosperidad y en la salud. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En el amor te dice el universo, deja que las cosas fluyan, deja que las cosas se vayan dando para esta nueva relación en la cual tú estás viviendo. Deja que las cosas se den como se tengan que dar. Aprende a conocer a la persona con la que estás saliendo y de igual manera trata de ser lo más honesto y directo posible para que también se dé cuenta con quién estará entablando una nueva relación. Para los que se encuentran casados, les dice el universo, tu matrimonio está pasando únicamente por una crisis emocional. Lo único que tienes que hacer es dejar que las cosas fluyan, dejar que se purifiquen. Bien, como te decía en un principio, haz oración, meditación, pon tu vida y tu voluntad al cuidado de tu poder superior para que veas cómo él empieza a resolver todos y cada uno de los conflictos, principalmente emocionales y amorosos por los cuales estás pasando. A lo largo de estas semanas, si tú te entregas a tu poder superior en oración y meditación, verás cambios y verás una solución entre jueves y viernes. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, deja que las cosas fluyan, deja que las cosas se vayan dando como mejor convenga al universo en tu vida. Si sales y conoces a personas, pues deja que las cosas se estén dando, convive de una mejor manera, diviértete, conoce gente, conócete a ti mismo, a ti misma y date la oportunidad de ser libre para que en el momento que el universo se dé cuenta que estés listo o preparado para una nueva relación, llegue la persona indicada a tu vida. En la prosperidad te dice el universo que va a ser una semana de abundancia, va a ser una semana en donde todo se te estará dando. Depende de ti cómo administres tu economía para que puedas cerrar el año de una mejor manera y con un buen colchoncito económico ahí guardado. Así que esta semana es de trabajar, de trabajar, de no descansar, de hacer las cosas con amor, con pasión, de recibir, de dar y vas a ver cómo será una semana abundante. Ya sea que estés trabajando en una oficina, tengas tu propio negocio y si todavía no tienes trabajo esta semana será contundente porque encontrarás el trabajo que habías estado buscando desde hace mucho tiempo. En tu salud te dice el universo ha llegado el momento de tomar conciencia, conciencia de que debes estar en paz, de que debes hacer cambios importantes en tu vida, más ejercicio, más agua, menos carnes rojas, una mejor alimentación y sobre todo no tomarte nada personal. Convives con seres humanos, así como tú, también tienen defectos, pero también hay virtudes. A veces el ser humano está buscando a quién culpar de sus errores, a quién culpar de sus acciones y actitudes. No te dejes contaminar con culpas que no te pertenecen. Ahora vamos a ver en los puntos de la suerte. Te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. Tu número de la suerte es el 445 y el color que te va a ayudar a que tengas un crecimiento espiritual es el color azul en cualquiera de sus tonalidades y el color dorado. Pues espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Me gustaría leer tus comentarios, que le des me gusta a los videos y los compartas para que podamos ser más y más personas en esta maravillosa familia de Lanza de Luz. Te deseo que tengas una semana de éxito y prosperidad, de salud física, mental y espiritual y que te contagies de esa alegría, de esa felicidad que el universo está poniendo al alcance de tu vida. Así que espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.